Pues como ya adelantábamos al principio del programa, hoy tenemos una a todos, nos gusta bailar, muy verán llegó y nos acompaña Henry Méndez para hablarnos de su último álbum, Dale Mambo. ¿Qué tal Henry? Pues muy bien, la verdad que es un placer aquí compartir contigo y vamos a desglosar un poquito todos los misterios de Dale Mambo, a ver qué nos encontramos por ahí. Vale, pues háblame de los misterios de Dale Mambo. No, la verdad que estoy sumamente feliz porque es mi primer álbum en solitario y bueno, ahí he querido aplicar toda la esencia Henry Méndez en todas las vertientes a nivel de estilo que me gustó, bueno que tenía pensado hacer para si algún día tenía un álbum. He hecho canción más melódica, he hecho bachatica, he hecho merengue, he hecho pachanguita y luego también he hecho acústico, que mucha gente se dice, pero como acústico si tú eres un tío que eres de música muy alegre. Y bueno, la verdad que estoy súper súper contento con el recibimiento también que le ha dado el público porque conseguimos entrar las primeras dos semanas en la lista de los álbumes más vendidos en Europa, obteniendo la posición número 50 y aunque parezca mucho. Mucho, sí, la posición número 50. Bueno, en Europa no está mal. Bueno, pues te estoy diciendo que la lista donde sale, que si Bon Jovi, que si sale Alejandro Sanz, que si sale Bisbal, que si sale Luis Fonsi, o sea. No está nada mal. Pues está súper bien, para mí yo estoy feliz. ¿Cuánto tiempo llevas con esta idea? Que has dicho, llevaba ya tiempo pensando, una bachatita, no sé qué, no sé cuánto, cuánto ha tardado en gestarse este álbum. Bueno, pues la primera canción que es el single del álbum precisamente, por eso la puse a la primera, que es el Como Lluvia, empecé a componerla hace por lo menos un año y medio y de ahí, bueno, y dejé la canción un poco estacionada hasta ver que la discográfica me diera el ok al lanzamiento, porque ten en cuenta que esto es un proceso que se tiene que coordinar con ellos para saber si es factible o no a la hora de, porque sabes que el mercado y la industria musical están bastante fastidiadas con todo el tema de que hasta que se ponga todo en su sitio, con internet, redes sociales y todas las plataformas de descarga de música que hay de manera alegal. No digo ilegal, sino alegal, porque tampoco son ilegales en ese aspecto, porque también el Estado lo permite, según para qué cosas te las puedes descargar. En fin, y bueno, y cuando me he tirado la propuesta adelante, pues empezamos a trabajar todos los otros temas, lo más importante también eran las colaboraciones internacionales, que es por lo que más se demoraba, porque la colaboración más importante, que fue la de Dulce María, la cantante mexicana del Grupo Rebelde, claro, ella estaba allí, yo estaba aquí, teníamos que coordinarlo todo, decirle, pues ves al estudio, tienes que grabar esto, tienes que hacer esto y tal, porque toda la producción es mía. Entonces, claro, yo tenía que darle las pautas a seguir para que ella pudiera entrar en los tonos y todo eso. Quizás fue lo que más tiempo tardó, pero luego los demás fue súper rápido, me metí en el estudio el mes de enero, me iría a descansar, como tenía las canciones más escritas, descansé de la gira del 2013, digo, me tomo el mes de enero de cuando vine de mis vacaciones de Navidad, digo, voy al mes de enero a dedicarme solamente a eso, para que las cuerdas vocales también, después de más de 90 conciertos en el 2013, y probó como se pusieran las cuerdas vocales en su sitio, ¿no? Y empecé a mediados de enero a grabar todas las voces, todas las canciones que ya tenía ya preparadas. Claro, pero ya las tenías producidas y escritas, o sea, tú has escrito las letras y has hecho la producción musical. Sí, yo en mis viajes, por ahí, durante el año... Todo esto es como todo autoproducido, aunque esté lanzado por un... No, no, la verdad que yo soy artista de Roster Music y todo eso, pero yo tengo un sello, mi propio estudio, tengo mi propia empresa que se llama Floor Records, que es quien ha hecho toda la producción prácticamente del disco, exceptuando la producción del single de Dulce María y el del Gabriel Balín, que son hechos en otros estudios que no son los míos, ¿no? ¿Por qué? Porque son colaboraciones que Roster la ha mandado a hacer allí, bueno, a la discográfica. Pero todos los demás se ha gestado en mi sello discográfico, en mi estudio propio, yo sí, yo tengo mi sello discográfico, mi estudio, lo tengo todo. Todo muy personal. Sí, muy personalizado, porque a mí me gusta trabajar mis proyectos con calma, no me gusta que me digan, ahora vete allí y tal, porque yo creo que las cosas tienen, para aportar calidad, tienen que tener su tiempo. Y bueno, y desde el final, mediados de enero hasta mediados de febrero, pues me metí con mis productores en el estudio, nos metimos los dos manos a mano, a buscar sonido, hasta las tantas noches, muerto de la risa, que si no bebíamos unos chupitos de que para la garganta, no sé qué. Y para la garganta, para la garganta. Y bueno, la verdad que nos divertimos mucho haciendo la mayoría de las canciones del álbum, porque claro, normalmente la parte más complicada es escribir una letra que pueda llegar a todo el mundo. Yo te iba a decir, ¿en qué te inspiras para escribir las letras? Bueno, mi vida es una fuente de inspiración, ya. Yo todo lo que me rodea, mi entorno, mi familia, mis hijos, mi público, o sea, los fans, todo lo que me rodea a mí, mis viajes, de momento tú tienes que sacar provecho y partida de todo eso. Y mis amigos, de verdad, hay historias que le han pasado a mis amigos que explico aquí. Lo que pasa es que no he querido remarcar cuál, pero sí que hay muchas vivencias, aparte de cosas que le han pasado a mis amigos, que tal, y bueno, y de ahí nace la inspiración. Cuando estás predispuesto a hacer canciones, lo complicado es eso, intentar hacer una letra o plasmar una historia que pueda llegar a la gente, porque la parte musical, ya sabes, si la quieres hacer más alegre, más romanticona, más tal, pues eso ya viene en el estudio en función de las melodías de piano y eso que le metas. Pero bueno, fue un mes y pico de pasarlo bien, disfruté mucho, porque ya tenía que disfrutar de mi álbum, yo tenía que transmitir felicidad a la hora de interpretar esas canciones, la voz tenía que estar bien, con alegría y todo eso. Vamos a grabar recién. En fin, entonces salió todo muy bien, hemos tardado prácticamente, si contamos desde el primer single hasta que ha salido el álbum, ha pasado casi un año y medio, pero el 80% de las canciones las grabé en un mes prácticamente. ¿Algunas favoritas? Porque hay 16 temas en este álbum. Bueno, hemos reversionado los temas que ya todo el mundo conoce, menos Mi Reina, El tiburón y el Déjame contarte, que fue el último single que presenté antes de sacar algo, los demás sí que Rayos de Sol, por ejemplo, la de Te Fuiste, la de Noche de Estrella, ya están modificadas un poco para no dar lo mismo, sino que le hemos cambiado la salsa, le hemos puesto en vez de salsa boloñesa, le hemos puesto carbonara, lo hemos cambiado. Pero la verdad es que mi favorita de todas, hay un par de ellas, por repercusión y por lo que está creando y el revuelo que está creando, la canción con Dulce María, la colaboración con ella, es muy bonito porque tiene una cantidad de ellas de seguidores a nivel mundial, pues ya que pertenecía al grupo RBD y es actriz de telenovela y todo eso, se ha volcado todo Latinoamérica conmigo, eso a nivel favorable para mí ha ido muy bien, ¿no? pero quizás la canción que más me gusta es una que se llama Pienso en ti, que estoy pensando en ti. No, dice la canción, se llama así, que es la número 4 del álbum y la verdad es que me transmitió un sentimiento, fue la última que grabé de todas las canciones que escribí y de hecho la última que compuse también y no sé, y me nació así de repente porque iba a cerrar la producción y de repente lleva al... Hay muchas historias de una canción que se queda al final como con algo especial, como favorita que me cuentan, fue la última, ya estábamos cerrando, ya fue una noche que de repente y cogí la guitarra y no sé qué... y precisamente pasa eso, entonces entre buscar y buscar sonidos, mi productor se pone ahí y yo, mira, digo, vamos a utilizar este sonido de aquí, este piano de aquí, esta trompeta de aquí, este de aquí, y me dice... y se pone ahí pum 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 y haciendo la melodía empalmó una secuencia de ocho compases para ver cómo sonaba y de repente empiezo a tararear una cosa y me dice, ¿qué cantas? y le dije no, me acaba de salir pero vuelve a la tarareada más fuerte y me dice ¿por qué tarareas eso? ¿tienes la letra o no? digo sí, sí, tengo la letra escrita de una canción pero no es nada es una idea, yo plasmo idea y luego la guardo para otros álbumes o para otros singles y me dice, creo que me ha transmitido muy buena vibra ese tarareo bueno, vamos a acabar las otras canciones graba el tarareo ese y lo grabamos y a partir de ahí me dice, intenta hacer la letra mientras yo voy mezclando todo el proyecto y todo eso al cabo de un par de días ya tenía las canciones críticas y cuando voy allí a cantar me dice, madre mía esto puede ser una de las canciones que triunfa para el grupo, mira tú por dónde cuando ya tenía todo grabado meto el CD en el coche de prueba normalmente antes de pasar el máster a la discográfica o bueno, o la mezcla para que lo manden a masterizar porque todo se masteriza en Miami y digo, voy a escuchar el álbum entero en el coche y esa canción por canción y justo cuando llegaba esa canción no sé, volvía para atrás y volvía y la devolvía para atrás y se me quedó ahí, ahí, ahí y bueno, de hecho se ha convertido en una de mis favoritas la gente no le ha hecho mucho caso la verdad que no todavía pero es que es pronto también hay una demanda muy grande en el mercado ahora porque ha salido es la época de lanzamiento de prácticamente todos los recopilatorios todos los artistas de cara al verano lanzan en mayo para ver si entre junio y julio ya se postulan como canción para el verano en agosto entonces claro, ese hándicap de estar ahí batallando con la gente pero bueno, yo mi carrera es una carrera de fondo no es una carrera de velocidad yo no tengo ganas, necesidad de ni ganas de competir con nadie a nivel musical porque yo ya, ese hecho de eso es como si hubiese ganado dos champions dos años seguidos porque entre lo tanto del año pasado hasta el 2012 más tranquilo, juegas tranquilo hasta el 2012 que fuimos canción del verano con rayos de sol y el 2013 con el tiburón tampoco tengo y mi reina que es una de las canciones que más ha sonado prácticamente en YouTube España en el 2013 pues entonces me quedo tranquilo este año lo que quiso fue trabajar la calidad y en este álbum digo bueno, voy a sacar esto y que la gente vaya desglosando las canciones que yo veo esto y si no sé quién eres me parece que va de swing el álbum no sé por qué no, lo que pasa es que llama mucho la atención porque yo nunca había utilizado portadas sí, a la anterior la anterior single de presentación que no es común me refiero en este estilo de música no es común este tipo de portadas hombre, sí pero eso no es muy común aquí en Europa pero en Estados Unidos y en Latinoamérica la mayoría de los cantantes de música urbana todos se visten de traje mira Pitbull y toda esa gente llevan todos casi traje y bueno eso es una dinámica muy nacional muy española de que la gente vaya más un poquito informal y más sport pero bueno hemos querido dar esa imagen porque ¿qué pasa? que el álbum tenemos pensamiento de hacer un lanzamiento bueno, de hecho ya se ha hecho el lanzamiento a nivel estadounidense y en toda Sudamérica y claro normalmente hay que ir al comparte de lo que se demanda por allí a nivel de imagen no vamos a ir todos raperos y todo eso cuando en realidad no estamos metiendo ese estilo de música bueno pues yo creo que ya no vamos a dejar pasar más tiempo sin ver algo sin escuchar algo no, bueno pues vamos a ver ahora continuamos con la entrevista pero antes vamos a ver como lluvia de Henry Méndez bueno pues ya hemos visto ese como lluvia y como seguro que hay muchos que van a querer más ¿dónde se puede saber más de Henry Méndez? ¿dónde podemos verte escucharte saber de ti? bueno en los puntos de visionado a visual pero uno de los más concretos es si lo quieres todo unido o todo agromerado en el mismo sitio henryméndez.com y ahí están todas mis redes sociales mi twitter mi facebook mi instagram mi spotify para que te haga escuchar mi playlist todo ahí lo tienes todo y luego en youtube si quieres ver los vídeos ahí están todos como lluvia que la tenéis que ver muchísimas veces luego también ya mismo hacemos el lanzamiento de la canción que me gusta a mí de la que te hablaste la de pienso en ti ya tenemos el vídeo rodado también y próximamente lo presentaremos y luego el que me quiera ver más en persona pues en la gira que tengo a nivel nacional tengo muchos conciertos por aquí por Andalucía estaré en Sevilla más bueno Sevilla a las afueras estaré en Huelva estaré en Conil estaré en Cañón de Meca estaré en Murcia Almería y luego para la parte menos andaluza estaré por Galicia Valencia Alicante Benidorm un mundo de conciertos tengo para decirles tienen 30 posibilidades de ver a Henry Mendes en conciertos hasta el día 20 de agosto que acabo la gira en Valencia y luego ya me cogeré unos días de vacaciones y me juntaré con la familia en Estados Unidos nos vamos a ir allí que lo tengo por allí de vacaciones prácticamente todo el mes escondido no, no, no disfrutame escondido en Miami no estás muy escondido que en Miami se está muy bien y bueno y nada y agradecer la oportunidad que me brindas de venir a presentar aquí mi álbum para que la gente lo comparta es un enorme placer que te abran las puertas de la casa para que pueda entrar en los corazones de la gente con mi música bueno y cuando acabes bueno cuando ya vuelvas de tus vacaciones estas digo yo escondido de no quiero más escenarios que será lo siguiente bueno te sabes que los artistas y los compositores siempre estamos con el lápiz en la cabeza no en las manos sino en el cerebro ya maquinando cosas y bueno y de hecho ya ya he empezado a trabajar porque yo para mí el trabajo empieza cuando esto se publica al día siguiente ya yo empiezo a componer y a mirar otras canciones porque ya esto ya tiene el punto ya está hecho entonces lo que hay que pensar es eso no al día siguiente si no soy tan literal tomo una semanita para que la cabeza se refresque para luego empezar la promo pero sí que en mis viajes siempre estoy pendiente de cosas porque a mí me llaman la atención muchísimas cosas yo soy mi observador me gusta leer mucho y de la problemática y de todo me pongo a ver política cada vez que vamos más para atrás pero bueno y sí que estoy trabajando en nuevos proyectos ahora la verdad que quiero aportar cosas diferentes y el hecho de aportar cosas diferentes para mí es ahora hacer colaboraciones con gente o estilos que nunca se hayan podido ver no que no se hayan podido ver sino que que la gente se sorprenda y dice pero como ha podido colaborar este señor con este si los estilos son completamente diferentes pues yo eso es un reto que me quiero proponer de ver de momento me veo ahí grabando con el del barrio o con cualquiera aunque sea diferente pero bueno nadie sabe yo creo que a veces esas funciones pueden funcionar y bueno y seguir difundiendo lo que es el flow electrónico tropical por todo por todo el mundo ¿qué harías? una pregunta ¿qué música harías si no hicieras voy a decir lo que tú has dicho flow electrónico musical? pues... algo totalmente distinto no digas latino no latino pero a mí me gusta bastante el rock me gusta mucho el rock me gusta mucho Bruce Sprinty me gusta fíjate tú lo que gustó me gusta ACDC me gusta Metallica son llegó un momento en que cuando un compositor de letra tiene que abrir su mente y empezar a escuchar otros estilos para ver en qué se inspiraba esa gente también por qué hacen ese tipo de música tira para atrás y claro y cuando tú empiezas a ir los acordes de la guitarra que tú empiezas a escuchar un y dale ya que te engancha que tú ves que solamente con ese sonido ya la gente se vuelve loca eso me gustaría hacer la mía un día que cuando la gente escuche solamente una melodía de una canción mía es que la gente se existe entonces ese es el objetivo a perseguir no sé cuántos años porque la verdad que de verdad que te hacen que tú giras la vista atrás y te das cuenta de lo que has hecho como cuando gente como tú te pregunta oye y digo te das cuenta de la trayectoria que has tenido o que llevas hasta ahora y tú dices pues no porque te sentas en trabajar pero cuando haces así miras hacia atrás y ves que has que has que has puesto a mucha gente a bailar que mucha gente se ha conocido se ha enamorado yo tengo historias bellísimas que la gente me escribe y me dice mira con esta canción de rayos de sol que me hacía la canción de mi reina la pusimos el día de mi boda porque es la canción más bonita que tal esto no sé qué entonces claro cuando te llegan todas esas historias pues yo interactúo mucho a través de las redes sociales con mis fans y con la gente y a través de Facebook y la verdad que te llena de emoción ver esa imagínate con una melodía que consigas conectar al mundo cuando oigan la melodía qué bonito bueno pues con esta idea tan bonita acabamos porque nos quedamos sin tiempo pero no te libras de nuestra pregunta por culera del millón en a todos nos gusta bailar que es cuál es tu vídeo favorito de internet bueno pues como es esto es a todos nos gusta bailar y a mí uno de los vídeos que más me gusta es de un tío que bailaba pero a la misma maravilla digo bailaba porque lamentablemente ya no existe ya está muerto no prácticamente muerto no muertísimo ya está o congelado y era de de un fenómeno de la canción un fenómeno del baile que era Michael Jackson aquel Mon Walker cuando sale allí haciendo el solo de baile que bailaba el Billie Jean y bailaba todo eso yo creo que ese momento quedara en la retina de todo el que vea ese vídeo y todo el mundo flipará con eso porque era el más grande pues nada con esto también que tampoco es poco nos despedimos muchas gracias por habernos visitado en a todos nos gusta bailar mucha suerte con Dale Mambo que no te hace ni falta y mucha suerte con tus próximos proyectos muchísimas gracias y sobre todo como a todos les gusta bailar Dale Mambo y a bailar vale y nosotros nos quedamos con la recomendación del invitado y os vamos a dejar con este fragmento de Moon Walker de Maike Yasun gracias gracias Gracias.